Hola que tal muchachos, muy buenos días, bienvenidos a otro episodio más de El Mañanero Hoy nos encontramos solamente el señor Damián Cornejo y su servidor Miguel Ángel Luque Una vez más ¿Y por qué nos encontramos solos? Porque pues no quisieron salir en el podcast, justamente le picaban al botón de grabar y salieron corriendo por ahí No, no, no se quisieron quedar a lo bueno No se quisieron quedar a lo bueno, las noticias, tenemos buenas noticias Estamos haciendo un cambio importante aquí en la bodega, reorganizando todos los pales para todos ustedes Y pues al final de cuentas ya se está acabando el año y pues vienen nueva mercancía Entonces les queremos dejar avisado lo que está pasando con todo aquí en los cambios en la bodega Son cambios muy buenos que pues van a beneficiarlos a todos ustedes Bueno, recordemos que anteriormente o en los podcasts anteriores hemos estado hablando de que estamos trabajando O estábamos trabajando en venta únicamente por contenedor Ok, en esta ocasión estamos cambiando la dinámica ¿Por qué? Porque pues nos tenemos que adaptar a la situación Debido a que nuestro contrato principal con la compañía Tiquiti nos está mandando cierto tipo de mercancía Pues tenemos que adaptarnos al proceso de esta marca Entonces pues estamos abriendo el programa solamente por palet, ¿no? Así es Ya lo hemos estado diciendo durante casi dos semanas Pero pues en un podcast ya oficialmente también ahorita estamos manejando por palet Por palet, por loto, por camión muchachos ¿Cómo a ustedes les convenga llevarse esta mercancía? ¿Cómo dice Miguel Ángel? ¿Sí? ¿Qué? Se quedó trabado Bueno, sí, correctamente Entonces estamos haciendo por paleta en este momento No es siempre Entonces ustedes tienen que aprovechar la dinámica que estamos teniendo en este momento Para poder comprar por paleta Porque recuerden, no es siempre Entonces aprovechen todas las oportunidades que les estamos dando Porque pues esta mercancía o este programa se puede acabar mañana No sabemos Así como Tiquiti pueda cambiar otra vez todo el proceso Pues nosotros nos tenemos que adaptar junto con todo lo que está pasando en este momento Entonces ese es un cambio importante Entonces aprovechen justamente como lo están haciendo nuestros clientes estas dos últimas semanas Que a los que nos han mirado nuestras historias o publicaciones La verdad hemos estado bien ocupados No hemos tenido tiempo de hacer muchas cosas La semana pasada fue una semana muy, muy exitosa Creo que fue una de las semanas más ocupadas que hemos tenido en bastante tiempo Cargamos contenedores a Costa Rica, contenedores a Guatemala Camiones a Granela, Tijuana, a Morelia, Michoacán O sea, fue bastante lo de la semana pasada Pero lo bueno es que ya pasó y ocupamos que esa semana nos activemos y se ponga igual Porque la neta que los días así cuando nos llevamos unas friegas Aunque no comamos todo el día O sea, benefician Sí, claro Pero pues mira, también es la razón por la que andamos un poco enfermos El día de hoy Ay, me vean la garganta Con el pecho todo Tieso Sí, la verdad hemos estado trabajando muy arduo para todos ustedes Hemos estado moviendo muchísima mercancía Lo dijimos en un live hace un par de días De que estábamos moviendo Que la semana pasada movimos como 15 camiones Así es Que se han estado yendo Los que nos han estado siguiendo en redes sociales en los en vivos Han mirado que teníamos así de mercancía la bodega Y ahorita tenemos yo creo que la mitad Ahorita toda esta semana Que comparen el en vivo del jueves de la semana pasada con el de hoy en la mañana Todas, sí, exactamente Toda esta semana hemos este Vaciado Vaciado la bodega Y ahorita nos estamos concentrando en la segunda noticia Que es el acomodamiento de la mercancía Lo que va a pasar es lo siguiente Vamos a poner en áreas específicas Productos específicos Lo que es por ejemplo Nos han estado llegando un alto porcentaje de almohadas Que son totalmente nuevas No tienen absolutamente nada Todo viene nuevo sellado Este programa se le llama TGT Case Pack Entonces lo estamos poniendo en un solo lado Lo estamos poniendo por ejemplo También tenemos que chacharita Lo estamos poniendo en una sección Todos estos palets que cuestan 250 dólares Los estamos poniendo en una sección principal Para que tú llegues Si sabes que en esta línea me gustan estos tres Listo, te los llevas Te los ponemos a tu nombre Y al día siguiente a más tardar Te los llevas o ese mismo día ¿Por qué? Porque como estamos obteniendo Estamos agarrando un alto volumen de mercancía Ocupamos mover la mercancía Pero rapidito muchachos Ocupamos de todas las ayudas Por favor, los que necesiten un palet Háganoslo saber Déjales, hago un comentario rapidito Mucha gente va a decir Yo quiero un palet de 250 dólares Pero yo estoy en Yucatán Ahí, fíjate Ahí te vamos a ser muy honestos Y es la razón por la que estamos En la posición que estamos Porque siempre usamos la honestidad Y les damos los consejos ¿No? Como yo creo que iba a decir Miguel, mejor dejo que lo explique Ya me contaste A ver, diles tú Como tú quieras Bueno Como iba a decir No, ok muchachos Es que hay una línea ¿No? La palet de 250 dólares Obviamente no va a contener El mismo valor Que una, digamos De 800, 850 O por ejemplo Una de ropa de mil dólares más El valor está allí En esa de, digamos Un ejemplo AMZ ropa Que te cuesta 1300 dólares Una tarima Pero te estás llevando Una gran cantidad De piezas Que disminuye El valor de envío Al momento de enviar Hasta Yucatán Que no más para que todos sepan Ahorita Con la paquetería Ordaz Saludos a Ordaz Cualquier tarima De 6 pies Son 700 dólares A cualquier parte De la república Pero Ese precio No sé cuánto dure Pero pues no más para que miren Hoy es 18 de noviembre Y todo está sujeto A cambiar Ok Y no se les olvide Que ya hacemos un Cada día más cerca A lo que es la navidad Obviamente en estas temporadas Pues envíos Vuelos Comida Regalos O sea Los Los taturan Los taturan Exactamente Pero ok Regresando al tema De la pale Si Si, si Continúa Continúa La pale de 250 dólares Muchachos Nosotros O sea Para serles muy honestos O sea Es mercancía completamente nueva Pero no es de un valor Que digamos Alto En el tienda Alto Ni Se le puede ser viable No No son cosas caras La verdad No son cosas caras Que para enviar a Yucatán Sea lo más Conveniente Conveniente Ni razonable Se puede decir Si Y nosotros se los vamos a decir Y no crean que es No es por no quererles vender Porque si ha habido Clientes donde me dicen Oye Pero pues No No me quieres vender O que show Y les digo Es que mira Hagamos la matemática O sea No No Haces sentido Al menos que te lleves Una como un cliente Que me compró Que se llevó hasta Ciudad de México Una de 250 dólares Pero tenía Más de mil paquetitos De esos crayones Para escribir Oh wow Ok Y digo Ok si los avientas A 10 pesos Te va a salir O sea Ya sale Pero Por ejemplo Una paleta de almohadas Viene con 100 almohadas Si No 80 No Mucho menos Pues son almohadas Grandes y infladas Yo creo que cada caja Trae 4 No pero viene con 10 Cada caja trae 5 No La caja tiene 10 Si Esa es 10 out of 10 Seguro Ajá Ok Y cuantas Y vienen aproximadamente Entre 7 A Cuanto que 80 80 almohadas Digamos 80 almohadas No Por 250 dólares Está saliendo la pieza A 2 Ajá Ajá 2.25 2.50 Perdón A 2.50 Ok Ahora Agrégale los 700 dólares De envío Ah O sea Ya te está saliendo 950 dólares 950 dólares Entre 100 A 10 dólares Casi casi la almohada Ya te está saliendo A un precio Que si vas a Target Te va a salir 2 dólares más Ajá Exactamente eso O si vas a cualquier tienda En México Pues te va a estar saliendo Eso es lo que te sale Más o menos Unos Oh sí Unos 150 pesos Una almohada Digamos No No sé muy bien En México Pero O sea son cosas donde Le tenemos que echar un poco de cabeza Porque pues si es Ah No No les recomendamos Cierta Ciertos artículos Para el envío A México A México Igual Tenemos muchos otros programas Por ejemplo El programa de Openbox Un Openbox Que tiene 15 A 20 artículos Dentro de una tarima Enviado hasta Cualquier parte Yucatán Chiapas Guadalajara O sea A cualquier A Jalisco A cualquier parte De la república Ahora estamos hablando 700 dólares de envío Divido por Digamos 20 artículos Cuánto te está saliendo El puro envío Más el costo De la mercancía O sea ya son Cosas donde no Hace sentido Muchachos Y es por eso Que nosotros Somos honestos En esta parte Así como yo Les he dicho Que a mis clientes Sabes que yo te vendo Lo que tú me pidas Pero yo antes de venderte Yo te voy a consultar Y te voy a decir Las opiniones De nuestra experiencia Que te va a funcionar Y que pues no te va a servir Porque nosotros Queremos cuidarte A ti como cliente En el hecho De que Si yo te vendo Este tipo de palet Pues tú vas a esperar Que sea la mejor mercancía Y pues a veces No va a ser Sinceramente Así Entonces yo quiero Que tú vendas Lo más rápido Y tengas un ingreso Más alto Para que me sigas Comprando periódicamente Aquí con nosotros Así es Entonces Si yo te cuido Tú vas a venir Más seguido Si yo te vendo Algo que no es Conveniente para ti Ya no vas a volver Vas a pensar Que te estafamos Vas a pensar Que tu dinero No valió mucho Mucho No tuvo mucho valor Aquí con nosotros Entonces pues Yo prefiero Decir siempre La verdad Preferimos Aquí todo el equipo De ventas Decirte la verdad Antes de Hacerte un mal Así es Y bueno Con esa noticia Pues tenemos Pallets De 250 dólares O sea Vénganse A la Los que no se los queremos vender Pero ya saben Nosotros se los vendemos Pero para que sepan Aquí estamos Aquí estamos Con los muchachos Aquí están trabajando Muy duro Eliseo Gómez Creo que acaba de vender Otro camión Saludos Un aplauso Para Eliseo Gómez Muchísimas gracias Por todo el éxito Sinceramente Eliseo Gómez Es una de las mejores personas Aquí de nuestro staff Todo su conocimiento Que ha aportado Aquí en este equipo Nos ha favorecido Bastante Y creen que Hemos hecho Bastante bien Debido a sus conocimientos Que ha aportado Esta empresa Y otra vez Le agradezco mucho A Eliseo Gómez Que es una excelente persona Yo creo que sin él No sabíamos nada Exactamente Y no se les olvide Contactarlo al 213-923-0066 La página oficial De Whatsapp De la empresa Ojos Y muchas Muchas gracias A nuestro amigo Ulises Rodríguez No alias El Pechuchón Sino El Chaparrón Alias El Chaparrón De la ciudad de Tijuana California Tijuana California Tijuana Baja California México Nos regaló este cinturón Que la verdad Estaba muy bonito Directamente De la asociación De Tijuana La calidad Es algo Supremamente Fuera de este mundo Creo que es bañado En oro Muchísimas gracias Por todo Ulises Eres el mejor Bañado en oro Ajá Pero yo creo que Pues eso fue Un poco de Pero porque no les cuentas Que fuiste a ver A Mariah Carey Dile A tus espectadores Aquí Fue el muchacho Damián Acaba de regresar Fue un concierto De Mariah Carey Y fue a gritarla De All I want For Christmas Is you No pero si Estuvo muy bueno El concierto Miguel De hecho Para la edad Que tiene esa señora Todavía canta Todavía canta Como si estuviera En su prime De los noventas Deja tú lo que cante Como se ve La Mariah Carey Y sacó a sus hijos Estuvo en un show O sea Lo pudo It was great Honestamente La sala VIP O sea A gusto Tomando las fotos Para que sepan El señor también Fue a la segunda hilera De asientos Entonces literal Estaba ahí Grabándose los chones Pero si Honestamente Yo nunca he sido Muy fan de Mariah Carey Pero o sea Literalmente Fue un concepto Disfrutable O sea Estuve allí Y I was like Wow Like this is actually Worth it You know So si ustedes Están viendo Este video Mariah Carey Pues es su Christmas show Todo el mes De noviembre y diciembre So si tienen la oportunidad Vayan y véanla Hay boletos Empezando desde Treinta dólares Creo No way I mean Hacia hasta el cielo Hacia el cielo Pero a mí Treinta dólares Para nomás vivir La experiencia De estar ahí O sea Es algo Fuera de su mundo Ok ¿Y qué canción Te gustó más? Yo canté Con mucho sentimiento La de We Belong Together Ok cántala Con el mismo sentimiento A ver Un pedacito Un pedacito Para conocer Para qué canción es A ver Te voy a poner Te voy a poner Acapella Ok We belong together We belong together A ver A ver A ver A ver A ver A ver Acapella Ok got it Done Ok no Yo estoy grabando Pero muchísimas gracias Muchachos No 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 Que la cante Que la cante Miguel stop A ver That's what I mean to talk It says there No Eliseo Comets está viéndonos Como que están haciendo Esos muchachos Esa Cántala Take it off We're gonna get copyrighted Oh yeah No me puedes hacer copyright Porque pagué Extraordinariamente Bien su boleto Pagó bien su boleto Aunque lo haya pagado El año pasado Pre-sale Yeah Pre-sale Pero Fue Fue una experiencia Totalmente Bueno y yo les cuento Un poquito de lo que yo hice Fui el fin de semana A Ensenada Estuvo la baja mil Ahí fuimos a ver los carros Correcto Ahí estuvimos Volaron los carros Enfrente de nosotros Se estrellaron Se voltearon Y pues bueno La experiencia Inolvidable Y más que nada Que fuimos con nuestros amigos Y familiares Y pues ahí nos quedamos A acampar Hicimos calentasada Hicimos este Taquitos de Al pastor De hecho Lo quedamos muy ricos A mi mami Muchas gracias Saludos Y pues hicimos muchas cosas Realmente acabamos de llegar Este Acabo de llegar A veces está en la mañana Todavía Y bueno Llegó a las siete y media De la mañana Y yo me he servido a trabajar Mira Mira que sentido de responsabilidad Tiene este muchacho No como de don Eliseo Perdón Otro Otra zona No sé cómo se llama Pero realmente Damián Mi respeto Es que está todo crudo No crudo Por estar tomando Sino una cruda moral Que se siente cansancio De que no ha dormido Realmente Te estoy viendo los ojos Ya te los vieron Como se le están cayendo No pero Y el problema está En que ahorita En donde fue el concierto O sea Están a una hora adelantado Se hace cuenta Que por cuatro días Estuve viviendo en el futuro Y de repente Me subo a un vuelo Back to the future Back to the future Back to the future Entonces muchachos Mira La verdad Que buena disciplina Tiene y constancia Para venir a trabajar Claro Nunca perdería Un día de trabajo Aquí Y mira Yo llegué Yo creo que Llegué a la casa Como a las once De la noche Había bastante Fila Yo pensé que no iba a haber Fila Pero la verdad Los que conocen Aquí Tijuana Notay Estaba literal Hasta la central Se los juro Que por eso Si ustedes tienen la oportunidad Saquen la Sentry Por favor Ya la voy a sacar Espero que me la den Y pues ya Dejar de pasar Definitivamente Este milagro Llegué a la mañana Llegué al aeropuerto A las 5.50 de la mañana Cuando mi boarding Terminaba a las 6.15 de la mañana Y o sea Pasas Boom 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 Vámonos Me subí al avión Done Wow Pero la verdad Fue un fin de semana Muy divertido En compañía Digo de amigos Artistas Y de familia Nos la pasamos Muy bien Un poquito De lo que hicimos El fin de semana Y pues Cualquier otra cosita Les dejamos saber También en estos días ¿Algo más que agregar Señor Damien? Pues no sé Eliseo Gómez ¿Usted qué hizo Este fin de semana? Rascarse el ombligo Y dormir Creo que Es lo que yo necesito Wow Que gran aventura Don Eliseo Muchísimas gracias Por compartir Aquí con nosotros La vida De ya Una persona adulta Una persona Ya mayor de edad Pero bueno Muchachos Yo creo que Esto fue todo Por hoy Andamos Bien cansados Mira De hecho Tengo todavía El reloj En el horario De día Oh wow Sí Muchachos Muchísimas gracias Otra vez Nos estamos Sintonizando En esta semana Con más información Nuevas dinámicas Y esperemos Nueva mercancía Que ya está por venir Cualquier cosita Cualquier otra cosita Pues ya saben Damián Cornejo Miguel Ángel Uque Para servirles Y nos vemos Mañana Vamos a la misma Ya que estoy cansado Vamos a ir trabajando Si es el mañanero Acabas de llegar Saludos Cordiales Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien